El expediente, si hubiera realmente un motivo de un perjuicio al erario público, un comportamiento y debido a un funcionario público, yo soy y seré siempre la primera en pedir un desliz de estas autoridades, hemos comentado lo que pasa en otras partes de México donde tenemos autoridades que no son tan confiables y aquí en general se crece cuando se desliza de manos y los funcionarios que fueron emanados de sus filas, pero también crece cuando muestra solidaridad con compañeros en donde no hay elementos, no parece haber elementos, no encuentran elementos en ninguna parte para una sustancia de un caso en su contra. Así que reitero, no tiene nada que ver con pre-campaña, no es un apoyo a ninguna aspiración de ninguno de los presentes y no tiene nada que ver con elecciones del 9 y del 10. Es simple y sencillamente una defensa del partido para que no haya este tipo de ataque.